Y el congresista Alejandro Muñante denunció en vivo que le exigen el pago de un cupo para no atentar contra su vida y la de su familia. Estos presuntos extorsionadores serían miembros, o es lo que señalan, miembros de esta organización criminal conocida como el Dren de Aragua. El tercer vicepresidente de la mesa directiva del Congreso, Alejandro Muñante, denunció haber recibido amenazas contra su vida y la de su familia mientras se encontraba en el desarrollo de la Comisión de Constitución. Hermano, escúchame bien, escúchame bien, no es el gobierno, es el AMPA. Somos una mafia organizada, somos una mafia organizada aliado con el gobierno. No te estoy diciendo que es el gobierno, es una organización muy reconocida acá en Perú como el Dren de Aragua de Venezuela, de los venezolanos. ¿Así me estás entendiendo? Ya, ok, te estoy entendiendo. Ok, ok, hermano, escúchame bien. Y te estoy llamando porque hay personas que por ti hablaron, hay personas que por ti hablaron, hay personas que por ti hablaron, que nosotros le brindamos protección a ellos. Al igual que tú, abogados, personas que trabajan en las fiscalías, también jueces, que ellos hablaron por ti, que son tus colegas que te conocen. Ellos nos pidieron con mucho respeto, hermano, de que te hiciéramos el llamado de la mejor manera. El congresista de Renovación Popular desarrolló esta conversación en pasos perdidos. Porque el trabajo está pautado para el día de hoy, hasta 10 de la noche. Si tú me cuelgas, no me paras bola, pregúntame, no me interesa tu familia. Yo vengo ahí a solucionar esto, pero para allá. El personal en las horas, patrón esperando sus órdenes. Muñante quedó sorprendido tras esta comunicación. Es una llamada donde supuestamente ha habido gente que ha puesto dinero por mi cabeza, ¿no? Y ellos supuestamente me ofrecen una especie de tregua donde ellos dicen, te vamos a proteger, pero necesitamos, no sé, pues ellos quieren seguramente que ya también les pague a ellos para que supuestamente me cuiden. Son ese tipo de cupos, ¿no?, que se cobran por dar seguridad. Este, yo la verdad que ahí he podido evidenciar lo que quiero que se pueda escuchar, ¿no? Ellos mismos han dicho de que están, este, vinculados o protegidos por el gobierno. Horas más tarde, la parlamentaria Marta Moyano también denunció en redes sociales haber recibido amenazas a través del teléfono. Recibí una llamada de este número, de un tal Alexis Montana, quien dijo que unos sicarios atentarían contra mí y mi familia. ¿Quién está haciendo esto? Cabe precisar que policías llegaron hasta la sede del parlamento tras las amenazas recibidas por Alejandro Muñante.